Y nosotros estamos, ya es la segunda cuota, de entrega de recursos económicos a los intendentes, en este caso fueron 10 millones de pesos, para que puedan mejorar sus caminos terrados. Misiones tiene más de 50.000 kilómetros, 50.000 kilómetros de camino de tierra donde sale nuestra producción, sea madera, sea té, hierba, tabaco, lo que fuere. Y mejorar esos caminos es un empeño que tenemos nosotros, es un empeño de los productores, es un empeño de la gente, es un empeño de todos nuestros intendentes. Y bueno, le hemos dado este dinero, va a haber otra cuota más, además de las máquinas que estamos entregando. Y cada municipio recibe un monto, todos reciben un monto. La provincia pone un dinero que ahora está en Vialidad Provincial, sale a través de Vialidad Provincial, de rentas generales de la provincia. Y así que bueno, eso también aporta al bienestar del hombre de la ciudad. Yo recalco esto porque a veces de la ciudad no, bueno, porque vive en la ciudad y lógico, termina no conociendo a veces la vía del interior profundo de nuestra provincia, donde se produce, se trabaja en situaciones muy difíciles, con caminos terrados, como a veces son también las periferias de la ciudad. De que nosotros vamos a seguir insistiendo con mucho énfasis, porque no es solamente para pasear los caminos, además están para pasear, pero básicamente para trabajar y producir, para poder ir a la escuela, poder llegar a tiempo, en fin, para trabajar. Y eso para nosotros es prioridad uno, uno, vivienda y trabajo, vivienda y trabajo, trabajo y vivienda.